Le mandes tú mi jefe, por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Consejo de la Comunicación Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Xochipilli Hernández en una nueva emisión de La Palabra Compartida. El día de hoy estoy muy contenta porque aquí en el set de GSTV nos acompaña un invitado muy especial. Él estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la FESA Catlán UNAM, actuación en el M&M, estudio de Patricia Reyes Espíndola en 2012 y en el taller de actores profesionales del foro Shakespeare Drama Lab. Ha participado en los cortometrajes La Habitación Tales of México, dirigido por Natalia Beristain en 2016, México Bárbaro II, Puelas de Fuego, dirigido por Cristian Cueva y Ricardo Farías en 2017, también en el B167-980-098, dirigido por Santiago Arriaga y Mariana Arriaga en 2018. Asimismo, ha participado en los largometrajes Huachicolero, dirigido por Edgar Nito y Chico Arotes, dirigido por Gabriel García Bernal en 2019. Así como en las series de televisión Narcos, cuarta temporada, dirigido por Amat Escalante en 2018, Falco, dirigido por Ernesto Contreras en 2018 y Ciro Ciro Ciro, dirigido por Pablo Trapero en 2019. Él es un representante del séptimo arte, él es actor, él es Pedro Joaquín. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Xochitl, muchas gracias. Bien. Gracias por invitarme a este espacio. Les agradezco mucho que me haya invitado. Y nosotros estamos muy contentos por tenerte aquí. Yo quisiera que nos contaras, Pedro, un poco cómo fue que comenzaste en la actuación. Bueno, pues de entrada empecé tomando talleres de teatro, como mucha gente dice, los actores nos hacemos en las tablas, en el teatro. Y después justo me di cuenta que quería hacer cine, entonces me fui especializando un poco, tomando clases de actuación para cine y así. Entonces fue como, empecé a los 14 años más o menos a tomar clases, sí. Y yo pienso un poco en la situación de las artes, con referencia a la familia. O sea, ¿no tuviste algún problema con esta decisión? Sí, no, más bien siempre tuve el respaldo de mis papás, tanto económico como moralmente. Fue como de, bueno, pues yo no tengo contactos en el medio, así que si quieres hacerlo, órale, adelante. Y entonces yo les agradezco mucho y sigo agradeciéndoles que sin ello no lo hubiera podido haber logrado. Y entonces también es un consejo para los jóvenes que busquen dedicarse a las artes, no solo en la actuación, sino en general. Tú sabes que las clases de arte en general no son bastante económicas, sino son un poquito caras. Entonces si tienen el respaldo económico de sus padres o aunque no lo tengan, siempre busquen como la forma, ¿no? La forma de podérselo costear, siempre hay formas. ¿Y cómo fue tu primera experiencia en el cine? Yo me imagino que debió haber sido, pues no sé, revelador o difícil. Esquizofrénica. Sí, pues sí, fue bastante enriquecedora. Sí, fue, por ejemplo, este largometraje que se llama Huachicolero. Todavía no se estrena aquí en México, pero ya ha estado festivaleando en todo el mundo y la he estado oyendo muy bien. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Nueva York de Tribeca, el que produce Robert De Niro. Y ganó un premio a Mejor Ópera Prima. Y entonces ese fue mi primer largometraje, que tuve un personaje coestelar. Fue una experiencia bastante enriquecedora y ahorita está compitiendo por los Ariles de este año. Tanto Huachicolero como Chico Arot de Gael García Bernal. Están compitiendo los dos para los premios Ariles de este año. Entonces esperemos que... Yo auguro que les va a ir muy bien. Son películas, es cine un poco de realistas que realizan esta denuncia social un poco. Entonces siempre ambicioné a hacer este tipo de proyectos y pues nada, estoy muy agradecido de que finalmente haya podido hacerlo. Que les esté yendo también a estas dos películas. ¿Y cuáles han sido las dificultades de tu paso por el mundo actoral? Pues no dificultades, sino más bien entender un poco que, bueno, al menos en el cine y en la tele, en lo audiovisual, pues todo funciona bajo un poco el tipo físico. Entonces tú sabes, a veces los actores que tenemos este perfil, ya sabes, moreno, mexicano, siempre hay un poco de estereotipación en cuanto a los personajes. Siempre el moreno es como el malo, muy malo. Las personas un poco blancas, son las buenas, muy buenas. Entonces sí, es un poco... Creo que también entra un poco el criterio del actor, saber qué sí productos hacer, qué proyectos no, si el personaje es un poco estereotipado, estigmatiza. Entonces pues tener como la inteligencia de decir, bueno, eso no lo quiero hacer, eso sí lo quiero hacer. Entonces, creo que eso. Eso, fundamentalmente. Y yo pienso un poco en que tú debiste haber observado desde pequeño muchas películas o mucho cine, o a lo mejor existieron algunas obras que te marcaron. ¿Cuáles fueron esas películas que tú observaste y que dijiste? Ya, este, híjole, pues la película mexicana que más me encanta fue, se llama Párpados Azules, la dirige Ernesto Contreras, creo que esa es mi película favorita mexicana. También otra que me encantó fue La Pianista, de Michael Haneke. Creo que fueron como las películas bastante reveladoras y fue como conocer otro tipo de cine, diferente al comercial, diferente a la oferta en cartelera que hay. Y fue como de, uy, eso está padre, ¿no? Eso me gusta y eso quisiera hacerlo, ¿no? Pues más o menos, te digo, vuelvo como a este tipo de cine con un poco tono más realista, más íntimo, pues como lo que más me gustaba. Y yo pienso que debiste observar actores que a lo mejor tú quisiste seguir, como una especie de ejemplo a seguir, actores como ejemplo a seguir. ¿Cuáles fueron esos actores? Híjole, pues esta Isabel Hupert, que es la protagonista de La Pianista, y de actores mexicanos, mis favoritos, así que admiro mucho, es Daniel Jiménez Cacho y Dolores Heredia, que con ambos tuve la oportunidad de compartir el set en la película de Chiquarotes de Gael García. Entonces, pues para mí fue un gran regalo, ¿no? Poder participar en un proyecto compartiendo el set con dos de los actores, pues ya grandes actores, con muchísima trayectoria, bastante generosos, por cierto, y pues fue bastante gratificante para mí poderlo hacer, ¿no? Qué regalo fue ese. Qué padre. Yo pienso que también tú tienes a lo mejor algún papel que te hubiese gustado interpretar o que te gustaría interpretar. ¿Cuál sería ese papel adecuado o soñado por ti, esperado por ti? Híjole, pues pienso, pero en papeles de teatro, ¿no? Hubo los personajes de Chejo, son los que más me gustan. De cine, la verdad, o personajes históricos, la verdad, ahorita no te podrá decir cuál. Creo que un papel soñado que yo agradecería, pues sería justo eso, ¿no? Que un personaje interesante, complejo, que no caiga en la estigmatización o en la estereotipación que anteriormente ya te mencioné, o sea, que un poco dignifique, ¿no? A lo mejor este tipo puede llegar a ser este tipo de personajes, ya sabes, de condición un poco baja, que se dedica a estas cosas, pero que sea diferente. Pedro, ¿has tenido algunos papeles o estás pensando? Sí, justo ahorita estoy, bueno, acabo de egresar de la licenciatura de letras hispánicas, sí me gustaría hacer escribir, ahorita traigo como esta... Beta. Sí, este gusanito de escribir, no solo teatro, sino también cine, escribir mis propias historias, porque, híjole, a veces como actor te llegan guiones y los lees y dices, oye, ¿quién escribió esto, no? Nadie habla así en la vida real, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Como personajes estereotipados y creo que esos son como mis planes a futuro, escribir mis propias historias. A lo mejor no para que yo las actúe, sino para aportar. Claro. ¿Qué les dirías tú a los chicos que están empezando, a lo mejor a interesarse por este medio, o a lo mejor que tienen una inquietud por ese lado? ¿Qué les comentarías tú como un actor? Pues que no tengan miedo, que no tengan miedo, creo que eso es lo principal, que no tengan miedo si ya tienen como la espinita, adentrarse y con todo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el apoyo de los padres y de la familia y el económico es fundamental, fundamental. No digo que sin su apoyo no se pueda, claro que se puede, puedes ir en contra de lo que diga la familia, siempre puede ser la ovejita negra, ¿no? Que hace teatro o cine. Y pues eso, que sigan su intuición, ¿no? Por lo general nunca se equivoca y nada. Si descubren que es su vocación desde muy pequeños, pues qué increíble, ¿no? Porque a veces llegas a los veintitantos y sigues sin saber cuál es tu vocación. Entonces, sí, yo eso les recomendaría. Seguirla corazonada y luchar por ella, ¿no? Sí. Bueno, pues me dio mucho gusto que nos hayas acompañado aquí el día de hoy, Pedro. Y pues agradecerles también a ustedes que nos estuvieron acompañando en esta emisión. Les recuerdo que este programa es una colaboración de la revista literaria Taller Igitur, la revista Delirio y de GES Media TV. Agradezco a la producción por las facilidades para la elaboración del programa y los espero en la siguiente emisión de La Palabra Compartida. Hasta la próxima. La Palabra Compartida